Música Bienvenidos al resumen de actividades número 60. Vamos al recuento de este mes de marzo de 2024. Este mes lo iniciamos en el Zócalo de la Ciudad de México, con nuestro secretario general Martín Esparza Flores y nuestro secretario del exterior José Humberto Montes de Ocaluna como invitados especiales al inicio de campaña de la doctora Claudia Sheinbaupardo rumbo a la presidencia de la República. El miércoles 6, nuestro grupo de jubilados realizó su asamblea general. Ahí escucharon a su comisión de trabajo, el informe del prosecretario de jubilados Jorge Herrera Iret, al cuerpo jurídico y por supuesto nuestro secretario general Martín Esparza Flores que le dirigió unas palabras. La defensa de los derechos adquiridos de nuestro grupo de jubilados se realiza todos los días y se fortalece con tu participación. Al día siguiente, el fideicomiso de las y los trabajadores realizó una entrega más del Fondo Mutualista para apoyar a las familias de los compañeros que lamentablemente se nos han adelantado en el camino. Llegamos al 8 de marzo y a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como ya es tradición, participamos como parte del Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva Central de las y los Trabajadores en la marcha que se realizó de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí, nuestra Secretaría Tesorera Mónica Jiménez, como miembro del Colectivo 8M, fue parte de la lectura del pronunciamiento. Lunes 11 de marzo y nuestra marcha mensual en cumplimiento a los acuerdos de nuestra Asamblea General y en la defensa de nuestro derecho a un trabajo digno. Partimos de Antonio Caso e Insurgentes a la Secretaría de Gobernación. Ahí, nuestra Comisión Negociadora tuvo una reunión con la licenciada Iris Mariana Rodríguez Bello, la nueva subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Dependencia, a quien le explicaron el punto en el que se encuentra nuestra problemática y la ventana de soluciones. Al finalizar la reunión, se realizó el mítin correspondiente. Para el 13, nuestro Secretario General Martín Esparza Flores y nuestro Secretario del Exterior José Humberto Montes de Ocaluna sostuvieron una reunión de trabajo con Marat Bolaños, el actual Secretario del Trabajo y Previsión Social, que dio cuenta de esta importante reunión. Al día siguiente, el 14, se reunió de manera extraordinaria nuestro máximo órgano de toma de decisiones, la Asamblea General. En punto de las 5 de la tarde, dieron inicio los trabajos. Escuchamos el informe y las propuestas de nuestro Comité Central en torno a la consulta sobre el artículo 371, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo. Una vez más, dimos muestra de nuestra democracia y de manera personal, libre, directa y secreta, la Asamblea votó, se contaron los votos y la propuesta se aprobó. ¡Que viva la democracia del Sindicato Mexicano de Electricistas! Para los días 21 y 22, Renta Vitalicia, que es parte de nuestro grupo de jubilados, realizó la supervivencia presencial con la empresa Agroxemex en el Auditorio Ernesto Velasco Torres de Insurgentes 98. En el marco de nuestra política de alianzas, el Secretario del Exterior estuvo presente en la Asamblea General que realizaron los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, STTP, que forma parte de la nueva central y que están en proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo. También continuamos participando en la Conferencia de las Resistencias, que se reúne en la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y cerramos el mes pidiendo justicia para los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, este mes especialmente ante el asesinato del normalista Yanqui Cotán a principios de mes en Guerrero. Recuerda que lo que aquí te presentamos es tan solo un resumen de las actividades que todos los días se realizan en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Date una vuelta por nuestras diferentes redes sociales y nuestro sitio web. Conoce el plan de acción, participa y fortalezcamos juntos al glorioso ESME. Yo soy Gabriela Barragán y a nombre del equipo de Radiosme te agradezco el que nos hayas acompañado a lo largo de estos 5 años de resumen de actividades. Y por supuesto que te espero el mes que viene. Muchas gracias.